¡Suscríbete! A vos no te pasa, Rolín Porque no las conozco Cuando yo te mando un mensaje Dale, Rolo, que no lo lees Así como, dale, Rolo Si te pongo todas las A Para que veas que lo digo como yo Dale, Rolo, no lo lees así No lo pienso mucho Pero lo voy a empezar a probar Bueno, dale, gracias, Rolín Bienvenidos a un nuevo bloque El último de los periodos en Barcelona de hoy Jueves, no sé qué día es hoy 21 de abril Ayer fue 4.20 para los entendidos Espero que lo hayan disfrutado Bueno, vamos Vamos directamente a lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a pasar vergüenza como siempre Ah, Romano está Pablo está comiendo Ahí están todos Pensaron que querían que la haga más larga Avísenme, la hago más larga la próxima No, 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 estaba esperando Dale, me gusta ¿Te estás tomando un tecito, Pablo? Sí, vos te pones así Pero ese té solo lo usás para Para tomar el té O también podés tomar café ahí Sí, en realidad es más para té este Porque tiene el coso para colar, ¿viste? Para hacerlo el colador ¿Cómo el coso para colar? Sí, para hacer una infusión Ah, que le ponés el cosito arriba Ya entendí, ya entendí Un colador y una tapa Un infusionador sería, ¿no? Como vos le llamás Un colador Sí, un colador Un colador Un colador Un colador Un colador Bueno, chicos Gente A ver Necesitamos un montón ahora ¿Por qué tengo esto en la mano? ¿Por qué vamos a jugar un jueguito Nosotros los tres Nosotros ya estábamos en la reunión de producción Y nos pusimos Nos preguntamos ¿Quién de los tres dibuja mejor? ¿O quién de los tres dibuja peor? Entonces Lo que vamos a hacer Ahí tengo este pelo Que me tiene podrido Ahí está Lo que vamos a hacer Es dibujar los tres Y ustedes Amablemente En el chat Cada vez que hagamos un dibujo Tienen que decir ¿Cuál de los dibujos Es el mejor? ¿Sí? Facilísimo ¿Estamos para esto o no? ¿Arrancamos en el taller de dibujo o no? Listo Dale Ya puse el cartel Así que ya arrancamos ¿Cómo vamos a hacer las reglas? Rápidamente ¿Dibujamos los tres a la vez? Sí, creo que sí Sí, sí Vamos a hacer Sí, sí Dibujamos los tres a la vez Después mostramos de a uno el dibujo Lo explicamos Y bueno Y que la gente Tenga su veredicto ¿Sí? Exacto 45 segunditos Lo único que lo voy a pedir Cuando estemos dibujando Hablemos No nos quedemos callados Porque si no la gente va a decir Que está moviendo a tres boludos Dibujando Sí, sí, sí Sí ¿Cómo hacemos para elegir las palabras? Acá tenemos el ¿Cómo es? La página de palabras aleatorias ¿Tenemos opciones como para elegir? Tenemos Tenemos Tipo de palabras, claro Ah, tipo Tenemos ¿Cómo se hizo? Categorías, categorías Bueno, decime tres categorías Y que la gente elije la primera categoría Decime tres categorías Bueno Tenemos Animales Animales Gente, fíjense, eh Animales Animales Profesiones Profesiones Sí Y Tenemos familia, educación, cuerpo humano Cuerpo humano Cuerpo humano Cuerpo humano Ahí está Animales Profesiones o cuerpo humano El primero que diga Que elijan una de esas tres La vamos a hacer Ahora ya mismo ¿Sí? Y después lo que podríamos hacer también Es Una profesión mezclada con animales O sea, qué sé yo Hacés un lagarto Que está Pintando ¿No? Con un dentista Animales Animales Ahí está Listo Ya votaron Animales Román Tírate la palabra de animales Vamos Hoy con la palabra Hoy con la primera palabra Y la primera palabra Que salió de animales Es 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 Mantarraya Vamos Para, para, para No podés empezar No podés empezar No, para, para, para Vamos a poner el tiempo ¿Cómo es una mantarraya? Ahí, bueno Queda en vos Queda en vos Cada uno dibuja lo que cree que es una mantarraya ¿Sí? Cuando vos digas, Román Arrancamos a dibujar Esperá que Pongo la palabra ahí en el chat Mantarraya Mantarraya Que es la que vamos a dibujar Los tres A ver Y Preparados Listos Ya 45 segundos Ya, ya pueden empezar a dibujar El que no sabe cómo es una mantarraya Yo No lo tengo tan claro tampoco Cómo es una mantarraya Es un desastre esto No, no, no Tremendo lo mío Es que yo tampoco sé cómo es una mantarraya Podés haber puesto una jirafa Bueno, qué querés O un rinoceronte A ver No, ya sé Lo estoy haciendo mal Listo Listo, 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 listo Listo Arriba, arriba Ay, la puta madre Arriba, arriba Bueno Quiero muestra primero Quiero muestra primero Yo muestro primero Atento Pablito muestra su mantarraya Muestre Listo, preparado Ya, la voy a explicar Tengo que explicar, eh Bien La mantarraya tiene La cola así larga Sí Que es como si fuera un pinche Que te lo puede clavar Tiene como dos alas Así Que medio que vuela Que nada Esto no es una cara Sino que son los ojos Esta es la parte de la boca Acá tiene un poquito más de cuerpito Entonces es como una pancita Que tiene acá Ah, ok No es una cara, eh Es el relieve No es la cara Así que está mirando Es el No es que está sonriendo Que más gordita No es que está sonriendo El relieve, el relieve No, en realidad es un relieve Porque la cara está acá No es que está sonriendo Ok 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 ¿Román? No se está corrigiendo El suyo ¿Qué? ¿Por qué decís? ¿Por qué decís? Voy yo, eh Me gustó la mantarraya de Pablo, eh Vamos con la mía Yo la hice un poquito más juguetona la mía A ver ¿Vos le coge con la mía? Esta es mi mantarraya Se los voy a explicar A ver, vale, vale Esto que ven acá Esto que ven acá Lo ven ahí Eso es un reloj Porque es una Este es un reloj, claro Esos son los ojitos Esto es una galera No sé si llegan a divisar Que tiene puesta la galera ¿La ven? Tiene un gorrito Y esta es la cola Y trabaja Bien De remisera O no había que darle trabajo A la mantarraya No, todavía no Ah, todavía no Bueno, ahí está, eh La mantarraya No se olviden que tiene un gorrito La de Pablo no, eh Mucha imaginación Mucha imaginación lo tuyo Sí Está bien, parece un barrilete igual, eh Así visto así Un barrilete Mirá Sí Y tiene un paraguas Y tiene un paraguas en la mano Creo que la mía Gana de forma de barrilete Gana la mía Tiene un Un paraguas por las dudas A ver, Romín ¿Estás listo para mostrar? Ahí el público dice ¿Para qué querrá un reloj La mantarraya? Pero bueno Ahí está No, ¿por qué buceador? Es la computadora Con la que registra No, no, no ¿Por qué? Porque les dije remisera Aparte está llegando tarde Está lloviendo Va con su sombrero Ah, bueno Bien Bueno Voy con la mía, eh A ver, a ver Atento A ver, a ver Dale Díganme cómo se ve Porque yo no estoy viendo bien La imagen Hace un poquito más atrás la hoja Eso que Le he cortado los brazos A ver, levantalo un poquito Ahí tenés la transmisión Ahí tenés la transmisión Mirá A ver Esperá que estoy viendo Sí, se la comieron en parte Me parece La mantarraya Esto tiene las aletas Que son las que se mueven más Tiene la espina dorsal Y la cola de ahí Hay una especie de mantarraya Que tiene como una colita Al final tiene algo más Un pom-pom Un pom-pom Que es el aguijón Como el aguijón Esta es la mantarraya Tigre o león Mantarraya tigre o león Por la cola Y los ojitos ahí Untuda Muy bien Un poco más narigona Romín Sostenedlo en el aire Que te daré los mensajes De la gente Sobre tu dibujo Parece un Pokémon Por primer mensaje El segundo Es manco Es manca La de Román La de Román es manca Que para mí creo que tiene Las aletas dobladas Pero si no es manca Total Dicen que es un fantasma Es un fantasma Dicen que es un pedazo De melón mordido Es un fantasma Bueno, así que mostramos los tres Intentemos que en el medio Ahí tienen la transmisión Cuál de las tres mantarrayas Es mejor Fíjense la transmisión Aléjenlo un poquito Para que se vea bien Ah, el de Pablo está nadando El mío está con el paraguay Y el sombrerito Y la manca de Román Ahí en el medio Y la de Pablito Que está feliz Muy feliz Esa mantarraya ¿Hay que ponerla mirando para arriba? Ponela como vos quieras Como vos la quieras presentar Ahí dejó de ser una mantarraya La tuya, Pablo Cuando la pusiste Gana la de Pablito, obvio El fantasma B Que creo que sos vos, Romin El fantasma B Del medio Bueno, un empate Acá un empate entre ustedes dos Muy bien el primer dibujo Vamos, vamos Vamos Gracias, público Gracias Vamos por el segundo ¿Qué le parece si mezclamos Si mezclamos Las opciones Para que sea un dibujo más Más ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, más Más elaborado Por ejemplo Esta es la palabra Elaborado Tirame los tópicos Romín Tirame los tópicos Que hay ahí Te tiro A ver, ¿qué tópico? Te tiro Transporte Bueno, a ver Usemos Transporte Transporte Dale Y Transporte y Te tiro Te tiro Bueno, las profesiones Medio de comunicación Profesiones Ahí está Transporte y profesiones Y hay que usar mucho la imaginación ¿Les parece? Dale Ok Entonces saco La primera de transporte La primera palabra Y la segunda de profesión Y la segunda de profesión Vamos con la de transporte Ok Voy con la de transporte Y la de transporte es Taxi Taxi Sí Y la profesión Taxi Ahora va la profesión Taxi Y arquitecto Pará Déjanos pensar un segundo Porque no es tan fácil esto O sea Tenemos que dibujar El concepto es un taxi Arquitecto Sí No, un taxi y arquitecto Las dos cosas Sí, sí Lo que vos quieras Lo que vos quieras Vos dibujá lo que vos quieras Y que la gente Que interprete El mejor taxi y arquitecto Es ganado ¿Te parece? Bueno, dale Dale Dale, listo ¿Listo? ¿Estamos? Avísame, eh Cuando vos quieras Esperate 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 que pongo Ya tengo más o menos La idea formulada Preparado, listos Ya No, no tengo la idea formulada Es una mentira Es el peor Dibujo que he hecho En mi vida Chicos Este Pasa que no sé Cómo hacerlo con el arquitecto Listo Listo, listo Bueno Ahí más o menos quedó Listo, listo Arriba, arriba Arriba, arriba Se le pasó Se le pasó Arriba, arriba Ay, es malísimo Mi dibujo Bueno, ¿Quién empieza? ¿Quiere que empiece yo? Eh, dale Dale Voy a empezar yo A ver Bueno Este es mi concepto De taxi Arquitecto A ver A ver Como verán Este es un taxi ¿Se nota que este es un taxi? ¿Sí? Está bien dibujado Sí, sí Es un taxi Y abajo hay un plano Y el taxi Como verán Está iluminando el plano Porque se ha hecho de noche El plano arquitectónico Más dicho Y acá tiene una regla Y un lapicito Pues está trabajando En el plano Ah, es un El taxi de Karts Es un taxi arquitecto Tiene vida Sí, sí Taxi de Karts Está trabajando ahí En una estación de servicio Para ir Indumentaria Ok Ok Yo lo hice Más básico Sí, yo también Yo lo hice Más básico Bueno, bueno Bueno Bueno, cada uno tiene su misión ¿Quién quiere seguir con el taxi? Arquitecto Dale, yo voy 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 Váganse de acuerdo Voy Bueno, va Román Dale, dale Voy yo, voy yo Román Espérate que veo la Ahí estoy en pantalla completa Sí, amigo Ahí Bueno Básico Taxi Con el arquitecto Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Ahí está Es un taxi No llegué a tiempo A hacer las ruedas No llegué a hacer las ruedas Pero para, para, para Bajá el papel Y hacele dos líneas Que parezcan las ruedas Hacele dos líneas Hacele la línea Así La de la curvatura Claro Pero le está cambiando Las ruedas Y le está haciendo Pero que le ponga ruedas Por lo menos Ahí está Ahí está Volvió con ruedas Espectacular Ahora sí El taxi Que lo está manejando Un arquitecto Eso es lo que hiciste Claro Y está manejando Con el casquito Está manejando La parte de atrás Está manejando El arquitecto ¿No es el baúl ese? Bueno No, que está yendo Para otro lado No, tiene Tiene la marquita Del taxi en la puerta Vos fijate La matrícula Tiene la matrícula En la matrícula Bueno, se ve que se ha pegado Un trompazo de frente Y se le ha levantado Un poquito el capó Era un 128 Cuadradito Y la rueda Va rascando el suelo Me gustó Pistero Pistero Ahí va Ahí te ve El público dice Que es muy argento El dibujo Porque es un arquitecto Manejando un taxi Y a ver Pablín A ver tu taxi Arquitecto A ver Acercó un poquito Más Me gusta Me gusta mucho Es Fido Dido Es un taxi ¿Se acuerda? Es un taxi Lo está manejando ahí Tienes las puertas Pero vos ves un taxi Y un arquitecto Parándolo ¿Ves que lleva los planos? Ah, el arquitecto Está parando el taxi Claro, ¿no? ¿Ves que lleva el coso Con los planos? Sí, pero pará Es un caso de estudio El tubo El famoso tubo Que lleva los planos rotados El taxi Me llama mucho la atención Es un sombrero Es un sombrero con ruedas Sí Perdí más tiempo En el arquitecto Que en el taxi El taxi te viene en el kinder Es el que hablar Les ponés la ruedita Y te viene en el kinder Que no ruedas No funciona No, no Bueno Acá bueno El de Romal También dicen que tiene Motor chiquito Pero gran baúl Yo sigo con el de Romal Bueno Vamos a mostrarlo Pero escuchame Nos llega Nos llega a analizar Esto un psicólogo Y renuncia Cambia de profesión Pongan los dibujos De los tres Miren un poquito abajo Para que se vea Yo cuando Mi primer pensamiento Fue meter un taxi Hacer que el taxi Sea arquitecto El de Romal Que el arquitecto Maneje el taxi Y Pablo Que el arquitecto Pare el taxi Pare Sí Vamos Con los planos Va con plano Va con plano Bueno Vamos a ser el último Vea el tubo Vamos a ser el último Que se nos viene La última sección Y nos tenemos que Sí, sí, sí Elisa Tirame dos rubros Hacemos con dos Cambiamos el rubro o no Yo creo que deberíamos tener animales Para que el animal sea más divertido Y otro rubro Dale Pablo, querés elegir otro rubro Romín No, no, me parece perfecto Yo voy a hacer Yo voy a hacer A ver si está mal Alimentos y animales Dale Me encanta Dale Me encantó Necesito dos minutos Vamos No 45 Puedes salir con cualquier cosa Voy primero con un alimento Dale Juego un alimento Y la palabra alimento es Esperate que Ah, la mierda Caki No, busca otro No, busca otro No, busca otro No arruinemos el juego Busca otro Bueno, listo El segundo salió Salió Arroz 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 Es entonces Arroz Y Cebra Arroz Y cebra Ok, dale Vamos, vamos, vamos Listo Tiempo, vamos Tiempo Listo Ya Ya Ay, boludo ¿En serio? ¿Tiene cola la cebra? Ayúdenme Sí La cebra es como un caballo Pablo Ay, lo que se van a reír de mi cebra Por Dios ¿La cebra es parecida al perro? Ponele ¿Tiene oreja la cebra? ¿Cómo es la oreja de la cebra? O sea, tienen data No se guarden data para ustedes Es larga Tipo la de burro Me salió un perro, boludo Dame más tiempo Uy, a mí me salió cualquier cosa Cinco segundos Cinco segundos Cinco segundos No, pará que todavía no hice nada Parado, listo Listo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, Nasa Arriba Es que no tengo dibujo, boludo No necesito tener un dibujo No importa lo que quedó Nasa siempre tarda más ¿Viste? Trasposo Sí, sí, sí En mi dibujo es el peor del mundo Terminamos Con este terminamos Con este la rematamos Creo que parece más una hiena Vamos, vamos, dale ¿Quién arranca? ¿Arranco yo? Dale Arranca, Román Va, va el mío El mío básico Arroz, cebra Arroz, cebra A ver A ver Bueno Una cebra ¡Oh, me salió bien! Muy bien la cebra Una cebra Una cebra Escupiendo o comiendo arroz Está clarísimo Sí Cebra Cebra de patas largas De patas largas Me gusta, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Pablín? Yo lo veo espectacular Ahora cuando veas el mío Vas a ver No, cuando veas el mío Te van a echar el programa A ver Bueno, vamos, listo A ver Muy bien, Román Pablito Sí A ver ¡Nah! ¿Qué? ¿Es un iguana? Eso no es una cebra Y lo otro no es arroz Es medio unicornio Un camaleón Un camaleón, mamá ¿Qué plazo de cola que tienes a hacer? Ay, por favor Que no lo vea un psicólogo Esto nos van a mandar No, no, no Nos van a mandar Nos van a mandar lo que Bueno, voy con la mía Bien En las piernas no es cebra En las piernas no es cebra Bien Ay, la mía es la peor de todas La voy a mostrar Por favor Ténganme compasión Porque después de la de Pablo Está bien Déjenme explicarla, eh No digan nada Dale, a ver Dale Yo me río nada más Miren ¡Ah! Pero eso no es arroz, boludo Qué cheque Está comiendo Pará Un café, boludo Un café italiano, boludo Un puré Dejá de explicarla Un camuchino Dejá de explicarla Pará, que me faltó algo muy importante Acá Perdón Es la falsa cebra Ahí está Ahí está Pobre la rajoyarda esa No, no, la voy a explicar Boludo Pero qué Es mitad cebra, mitad hiena ¿Entendés? Es un mestizaje Alta cabellera Alta cabellera, boludo Es una cebra Famosa Es una cebra Es rolinga Es rolinga Se plancha el pelo y todo, boludo Sí, déjenme explicar El pobre cebrita, che No usa el dos en uno esa No Usa sedal Con acondicionador Escucha Ah, boludo Escucha, pero verá, verá, escuchá Sí Es una cebra famosa ¿Viste? Como el de los azucaritas El tigre Es la marca del arroz Y te está diciendo Tomá, comé el arroz Este es el arroz Está todo el arroz Y de la caja Son los palitos Son los palitos Es una publicidad Es una publicidad Es una publicidad De la ¿Cómo se llama? De África De los animales africanos El detalle Tiene las pezuñas Agarrando Las pezuñas Mirá lo contenta que está Porque está comiendo el arroz Sebrín se llama Te lo voy a poner Sí Vamos a hacer otra Yo creo que nuestra burrada Fueron los dibujos Pero la peor burrada La vi recién en el chat Sebrín Ahí está Sebrín, bien Ahora voy a poner la burrada Que pusieron Dice Que la cebra Con C Con C Pase el dato del acondicionador No se puede decir el pecador No, no, no No lo vamos a decir Pero que cebra Pero se la pasa Para cebra Con qué letra va No va con C ¿Y con qué va? Con Z No, boludo No, no Estoy jodiendo Ahora me entró la duda Dependiendo No, dependiendo Creo que dependiendo ¿Con qué va cebra? No Buscarlo en internet Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo A ver A ver Búsquenme Mientras yo sigo Anibal Zebra Ahí está Cebra o cebra Acá Que es correcto Cebra va con J Dice el público Está muy bien No Come cebrín El mejor arroz De toda la sabana africana Dice que se puede pronunciar De las dos A mí me parece que va con C Escrita Había una juguetería en Argentina Que se llama cebra con Z Creo A ver A ver Qué loco Esto era para el sopa de pavlines Era para el sopa de pavlines Sí Acá está dice Cebra con Z Es una palabra que antiguamente se utilizaba para hacer referencia al animal Pero ha caído en desuso Debe evitarse Debe evitarse Debe evitarse Se tiene que evitar Va con C Bueno Bueno ¿Quién ganó el dibujo? Ves Ahí la gente dice Como Brasil o Brasil Porque es por idiomas Claro ¿Quién ganó el dibujo? No, no, no Vamos con el dibujo ¿Quién ganó con la cebra y el arroz? Vamos a mostrarlo Vamos a mostrarlo Que se olvidaron Vamos a mostrarlo Vamos a mostrarlo La cebra y el arroz Alejen, alejen Miren la transmisión Alejen Alejen, alejen más Alejen más Alejen más Alejen más Alejen más Ahí están las dos Espectacular ¿Eh? ¿Cuál gustó más? Comete un cebrín Comete un cebrín Bueno, ahí estamos NASA votaron ahí Vamos Punto para el NASA Ahí va Al final la hiena Que me dijeron Por ahí más arriba Que se parecía A la hiena de Rey León Más que una cebra Gracias Yo dije que igual Era de madre hiena Padre Padre cebra Bueno, terminamos Yo tengo más ganas De dibujar Yo me quedaría dibujando más Porque la estoy pasando Espectacular Acá dicen que gano yo Si paso el dato Del acondicionador Lo vamos a charlar Bueno chicos Terminamos acá El taller de dibujo ¿Lo podemos volver a hacer A esto que me gustó? Si 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 Está buena la competencia Está bueno Si Con algún invitado ahí Que sea crack dibujando Cosa que siempre muestre último Y no solo ahí primero Con estas burradas Que nos Nos haga pasar más vergüenza La cebra de Pablo Es la iguana más cebra Que vi en mi vida Me encantó Si, si, si Es Me encantó La iguana cebra Romín Preparate que vengo en un minuto con vos No te vayas Dale Dale Bueno Ya que estás ahí Dale me gusta ese video Dale me gusta ese video Nutria ¿Cómo estamos con el me gustrometro? De hoy Espectacular Si Le están poniendo me gusta Gracias Gracias 8 crack 8 crack 8K 8000 Me gustas Tenemos No, no 8 8 pibes crack 8 gente crack Que le puso me gusta Pero con 8000 me gusta Tendríamos que estar ganando dinero No 8000 Estoy del Caribe Si 8000 me gusta Bueno Bien